Juan Pablo Moreno murió el 29 de enero de este año, tras ser atropellado en esta esquina de la 11 Oriente con 2 Sur. Así da cuenta su animita. Claro, desde ahora no solo eso marcará su muerte. En el lugar se plasmó una estrella negra que no simboliza otra cosa que una tragedia. Eventualmente, como carabineros, nuestro rol principal es el rol preventivo. Es por ello que esta campaña nace enfocada a eso, a crear una conciencia en la comunidad, a crear un rol educativo en la comunidad y que eventualmente no veamos más accidentes de tránsito con un resultado fallecido. Esta responsabilidad es de todos, es de los ganos públicos, es de carabineros y es de la comunidad. En Talca, en los últimos dos años se han registrado 26 personas fallecidas en accidentes de tránsito, mismo número de estrellas negras que serán pintadas en diversos puntos de la ciudad. Con el fin de hacer una intervención urbana y sensibilizar a la ciudadanía en cuanto a los accidentes de tránsito que en su gran mayoría ocurren estos fines de año, que se transforman totalmente en fiesta, que falta conciencia y que son instancias en donde hay que pasarlo bien, hay que compartir en familia y que si se va a tomar alcohol, ¿qué pasa en las llaves? Uno de cada cinco accidentes de tránsito son provocados por alcohol y más aún destacar la cifra de los jóvenes, las personas entre 15 y 29 años, el 50% de los accidentes que ocurren son provocados por el alcohol. Es por eso que nosotros a través de la oficina de Senda Previene de la Municipalidad de Talca estamos impulsando fuerte esto y generando algunas intervenciones que sí generen conciencia. De repente hay que hablar en palabras duras para que te llegue al corazón y uno reaccione. Y es por eso que estas estrellas negras que van a estar marcadas en el asfalto de las calles de nuestra ciudad, que cada persona cuando pase arriba de ella, dése cuenta que falleció una persona en ese punto de nuestra ciudad. Durante la Navidad pasada se registraron dos víctimas fatales en accidentes de tránsito. Para este año se espera llegar a cero. Por eso tome en cuenta estas recomendaciones. Primordialmente hemos diseñado un folleto, este folleto también lo estamos entregando. Si van a conducir, por favor no consumir bebida alcohólica y siempre atentos a condiciones del tránsito. Llámese peatón, pasajero, ciclista, conductor, todos somos elementos y parte del tránsito. Por ello que cada uno hace un aporte y cada uno hace prevención. Ya existe un diagnóstico de los puntos más conflictivos en la ciudad de Talca. Allí se reforzará las medidas de seguridad para evitar más accidentes con lesionados o víctimas fatales representadas por estrellas negras.